Este 19 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, en donde actualmente revela el gran desafío que existe en los hogares en donde ocurren la mayoría de los abusos, dijo la abogada de la Asociación Quincho Barrilete, Carla Nicaragua. Los desafíos que todavía tenemos parten desde el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque el abuso sexual, lamentablemente, las estadísticas indican que se siguen dando dentro del seno familiar. Y que es ahí donde están las víctimas con los victimarios. Y que cuando los casos salen a la luz, los familiares de las víctimas son los últimos en creerlo. Entonces, el gran desafío que esta sociedad enfrenta en relación a la prevención del abuso sexual es enseñarle a los niños a hablar del abuso, pero también que los adultos crean lo que los niños dicen. Los niños no mienten. Los familiares que estamos más cercanos a los niños sabemos cuál es el comportamiento cotidiano de un niño. Cuando un niño está viviendo violencia de tipo sexual, podemos encontrar que es un niño que puede retroceder, digamos, a su infancia, que se comienza a orinar en la cama, que incluso se puede estar haciendo pupú en la cama. Es un niño que presenta bajo rendimiento escolar. Un niño que está, digamos, distraído o está triste. Este es un niño que no se está alimentando adecuadamente. O, en aquellos casos de niños pequeñitos, hablando de 3, 4, 5 años, niños que están tocando a otros niños en sus genitales. Entonces, esos no son juegos ni debemos de verlos como juegos. Debemos averiguar quién inició, digamos, ese círculo. Porque algún adulto tuvo que haber comenzado tocando a un niño para que ese niño toque a otro y este a otro. Porque a veces se vuelven cadenas. Carla Nicaragua dijo también que los desafíos no solo son para la familia, sino para el gobierno o instancias correspondientes que puedan implementar políticas para prevenir estos delitos. De repente hemos visto que las estadísticas en medicina legal siguen siendo altas en relación al abuso sexual. Pero, ¿cuántas de las personas que han sido investigadas por los abusos sexuales están detenidas? O, ¿cuántas han ido a la cárcel y después salen mediante indulto cuando la ley dice que no gozan de ningún beneficio? Entonces, hay desafíos a nivel familiar, pero también a nivel gubernamental e institucional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.